Es como un escape social, como una forma de liberar toda tu problemática. Ha llegado el momento de confesar, todas las culpas que se encajan sobre mí, que a mis pecados le pasaron la conciencia, me he pensado a morir. No me quedan amigos, en quien confiar, he presionado en la flor y en la felicidad, soy un contra de salvado que confesar. Yo fui su primer, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bienvenidos a mi apocalipsis, mi divino amado. Bienvenidos a mi apocalipsis, no me puedo escaparar. Bienvenidos a mi apocalipsis, no me sigo mejor. Bienvenidos a mi apocalipsis. Contra las personas. Bienvenidos a mi apocalipsis. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!